El Festival Latino de Maryland presenta para todo Washington, Maryland y Virginia El Día Latino Con la Feria de Juegos Mecánicos para todos los gustos Exposición de animales de granja para los niños Nuestras animadoras Jane Healing y Suad B. Cruz estarán presentes Con artistas locales y las chanchonas más perronas del Salvador Grupo Tornado Sonora Centeno Impacto Tropical y muchos más Este domingo 4 de septiembre desde las 3 de la tarde hasta las 10 pm Lugar Timonium Fairgrounds 2200 York World Timonium Maryland 21093 Te invitan el Festival Latino de Maryland Gustos Autos y La Bamba Dijo Te esperamos, no te lo puedes perder